Yaritza Mayrena, miembro de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia, reitera que el caso de expulsiones en las universidades siguen sin resolverse. Bueno, los estudiantes expulsados somos alrededor de 144, se ha tenido registro por lo menos de 110 confirmados y otras personas que están borradas del sistema. Estas personas que están borradas del sistema aún no sabemos muy bien cómo está su situación académica porque las autoridades universitarias guardan silencio. Ante cualquier solicitud se han negado a dar alguna explicación o siquiera a darle algún seguimiento legal a las peticiones que nosotros les hacemos declaración. Entonces, a raíz de eso hemos tenido varias iniciativas desde distintos movimientos estudiantiles para recopilar los datos, para organizarnos como estudiantes expulsados y se han venido haciendo pues, recurriendo a las distintas instancias que tenemos como por lo menos el administrativo de la Faren Carazo, de la Faren Chontales, de la Faren Estelí, de la UNAM Managua y pues no se ha obtenido absolutamente ninguna respuesta. Mayren expresa que es necesario que se aclare el porqué de las expulsiones y afirma que las autoridades universitarias violaron el reglamento estudiantil y que la CIDH ya tiene conocimiento de los casos. Mira, lo que esperamos primeramente es que nos den una respuesta del porqué de nuestra expulsión porque las expulsiones fueron totalmente arbitrarias. Entonces, algunos estudiantes han recurrido a la instancia administrativa de los distintos recintos para que se haga esa aclaración y no se ha obtenido ninguna respuesta. Las autoridades universitarias prefieren callar o guardar silencio que dar simplemente una respuesta porque ellos al momento de nuestra expulsión violaron el reglamento estudiantil y el reglamento de ética de la universidad. Sí, los estudiantes expulsados en contacto con la CIDH dieron una serie de datos. Son alrededor más de 30 expulsados que dieron esos datos que son datos sociodemográficos incluso porque hay estudiantes exiliados que también son expulsados y estudiantes refugiados que también están expulsados. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.